¿Quién inició la independencia? Hidalgo y Costilla. ¿Quién inició la independencia? Hidalgo y Costilla. ¿Quién la libertad aclama? Aldama, Aldama. ¿Quién la libertad aclama? Aldama, Aldama. ¿Quién al pueblo lo defiende? Allende, Allende. ¿Quién al pueblo lo defiende? Allende. ¿Quién avisó a buena hora? La corregidora. ¿Quién avisó a buena hora? La corregidora. ¿Quién escribió con gran pasión? Morelos y Pavón. ¿Quién luchó con gran esmero? Vicente Guerrero. ¿Quién luchó con gran esmero? Vicente Guerrero. ¿Por qué los héroes murieron? Por ti, por mí lo hicieron. Porque los héroes murieron. Por ti, por mí lo hicieron. ¿Quién es mi opinión? ¿Qué es lo que los héroes murieron? Gracias.